Nació bajo de una higuera Catrina y al potrillo el cantador Fue un potrillo con mafrillo Y otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Resulto muy corredor Era lindo mi caballo Era mi amigo Más fiel, ligerito Como el rayo Era de muy buena ley Cuando era de falsa rienda Daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre Con dos cuerpos le ganó Era de pelo de tinto Lo salvo con un lucero Muy facho soy mi totero Y lindo de corazón Era lindo mi caballo Era mi amigo Más fiel, ligerito Como el rayo Era de muy buena ley Música Nació bajo de una higuera Que en el potrero quedó Que lastima que muriera mi compañero mejor Por eso cuando yo muere y la luna va a salir Me voy hasta que el potrero mis recuerdos a vivir Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo, era de muy buena ley